Hola, buenos amigos, les saluda nuevamente Carla Guzmán y estamos aquí desde las oficinas de terrenos Houston. Señor, señora, hemos extendido la promoción de Labor Day, sí, así como lo oye, tenemos promoción de Labor Day hasta el domingo. Tenemos terrenos de la nueva sección, sección 5 de Santa Fe, es el gran opening de la sección 5 de Santa Fe. Mire, tenemos terrenos por $32,500, sí, así como lo oye, hay especial de $7,500, no se lo puede perder, llegue aquí, llame ya al 713-714-5900. Yo sé que tú no quieres perder esta promoción, maybe tienes un amigo, algún familiar, el cual usted puede darle la mano, puede ayudarle a tomar esta iniciativa, ya te da algo propio, llame ya al 713-714-5900, mire que ya está calientito, el día está buenísimo para venir para acá, hoy, mañana y el domingo aprovechar esta promoción. Miren, ¿qué ustedes creen que yo tengo aquí detrás? Esto que yo creo que está aquí es una sorpresa para ustedes, y yo sé que también no se lo quieren perder, pero ¿sabes qué? No te voy a contar todavía, en un ratito, más o menos como una hora, más o menos así, voy a venir con otro live para decirles para qué es este carro. ¿Puede ser tuyo? No sé, pendiente al próximo live. ¡Chao!